Niños, niñas y adolescentes, acompañado de Juan Tavera, quien es procurador fiscal de dicha entidad, para tratar el caso de la contactación con los familiares del niño que en el día de ayer estuvo desaparecido y fue rescatado brevemente por la policía. Él mismo se encontraba cerca del parque de la organización Abreu de San Francisco de Macorís. Juan, estamos en vivo para el programa de mañana por el Canal 10 de Telenor. Bueno, sí, en la noche de ayer, a eso de las 7, nos comunicaron que había un niño en el cuartel que había sido encontrado por la policía en el parquecito de la urbanización Abreu. Fui al cuartel, el niño lo tenemos en un hogar y publicamos a través de las redes. Esto se hizo viral, muchas personas vieron, los familiares también, lo tenemos hoy, lo citamos, anoche aparecieron, lo citamos aquí, vamos a interrogarlo, vamos a hacer un trabajo social con el trabajador social en el lugar donde ellos viven para determinar la situación en que vive el niño y si las condiciones están dadas, pues se le entrega a los niños, porque los niños preferiblemente deben estar en el seno familiar y después de evaluar a sus familiares, eso es lo que procede en el día de hoy. ¿Qué estado físico y emocional presenta el niño? No, el niño está bien, ese niño es muy hábil, muy activo, desde que lo llevamos al hogar, empezó a jugar con otros niños que están, no tiene ningún problema físico, ninguna complicación, el niño está en perfecto estado de salud. ¿Dónde residen los familiares? Sí, ellos residen en el sector Ventura Grullón y vamos a ir al lugar, vamos a trasladar al lugar de los hechos para hacer un levantamiento antes de proceder a tomar la medida que en el día de hoy tenemos que tomar en favor de ese niño. Bien, ahí escucharon las declaraciones del Procurador Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, licenciado Juan Taveras, en torno a este caso, que gracias a Dios fue encontrado rápidamente este niño de cuatro años, quien de acuerdo a la información manejada hasta el momento reside en el sector Ventura Grullón. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento, usted mantenga la sintonía con Medios Telenor. Bien, mis amigos, escucharon ustedes, ya se resolvió el problema del menor, fue encontrado a su familia y está en perfecto estado, dice Juan, o sea que ahí hay que felicitar por ese trabajo que hace Juan Taveras. Bueno, ¿qué hacen ellos? Porque es todo un equipo, ahí hay muy buenos ministerios públicos en ese equipo. Bueno, ya nosotros estamos en la parte final, pero antes quisiéramos ver los últimos WhatsApp de nuestros televidentes. Vamos a ver a quién tenemos aquí, Negro. Buen día, dice Negro. Empecé a ver el programa tarde, pero quiero escuchar qué han dicho de la reparación de la cancha del club Máximo Gómez. Hasta ahora yo no he escuchado nada al respecto, no sé si tú tienes alguna información. No, 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 no hay nada, Negro, no hay nada. La persona cuyo teléfono termina 8120 dice, Buenos días para todos, que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes. Muchas gracias a la amiga televidente y Bolívar Camilo. Fueron abucheados el presidente y el pensó, no, debe ser el penco. Y el penco, bueno. Señores, esto es todo por hoy. Nosotros regresamos mañana, mañana jueves. Estaremos de vuelta con ustedes desde las 7 de la mañana. Tenemos un compromiso, ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. Así es. Será, hasta la próxima.